No nos han notificado, no tenía conocimiento de lo que me haces mención. Tendría que revisar cuáles han sido las causas por las que se están devolviendo. Está declarando nulo la correda de ustedes. Debe haber habido algún vicio que en su momento cabe recalcar, que en su momento se hizo de conocimiento, que la parte que estaba denunciando no estuvo presente. Se pidió en ese momento, en plena sesión, que se suspendiera, pero no se avaló el pedido. Entonces se llevó a continuación y por ende se llegó a la votación correspondiente porque no estaba la parte de denunciante. Ha sido un pedido por parte de mi persona, al menos. O sea, oficialmente todavía no se nos han notificado. No nos han notificado, no tengo conocimiento. Muy bien, esta resolución del jurado tiene fecha de ayer, de 16, pero seguramente recién era... Probablemente en el transcurso de esta semana, el plazo, seguramente nos harán llegar ya la notificación y nos informarán de a qué se debe la inundidad, ¿no? Seguramente está claro en el documento del jurado. Usted dijo, un poco incómoda, pero no sé si con razón o sin razón, ¿no? De que, bueno, les hace perder el tiempo a ustedes hablando de vacancia y vacancia. ¿Lo mismo pensará de esta devolución que ha hecho el jurado? Yo considero que, sí, insisto que definitivamente sí, porque ahora el distrito está justamente saliendo de una crisis a nivel mundial, como es de conocimiento público. Sin embargo, se trata de reactivar la economía, viendo los diversos proyectos, nosotros como regiones exigiendo de que se den los proyectos en beneficio de la población. Sin embargo, con esta día a día, que la vacancia de uno, que la vacancia del otro, y más aún, que el jurado ahora se le haga las manos, se le devolviendo. Pero es que si lo está devolviendo y está declarando nulo es porque ha encontrado algún defecto, seguramente. Ustedes, cuando han emitido ese acuerdo, han estado totalmente sustentados, legal como jurídicamente. Obviamente, para nosotros tener, para llevar más dinero del consejo, el mismo jurado nacional nos notifica. Hace la notificación de la Secretaría General, nos notifica a nosotros, nos hace llegar todo el expediente completo. El cedilla de la vacancia debería estar presente. Tanto el que está denunciando, está pidiendo la vacancia, y también el alcalde debió estar presente con su abogado o de manera... O sea, ese acuerdo que ustedes tomaron, creo que fue en febrero de este año, si no tengo que equivocarme, porque eso es lo que dice el momento del jurado, está totalmente sustentado. No habría razón para ustedes de que lo haya anulado el jurado. Que lo haya anulado el jurado, y más aún, devolviéndolo nuevamente, porque prácticamente con eso significa que nuevamente nosotros vamos a tener que pronunciarnos al respecto. Si el jurado ha encontrado alguna... Debería, pues, haber actuado, ¿no? Justamente el pleno ya tuvo conocimiento, y ahora qué es lo que pretende. Que las partes nuevamente lleguen, no sé cuál... Por eso tendría que revisar, tendría que leer, tendría que empaparme del tema, para saber cuál ha sido la razón, porque él lo está declarando anuló el jurado.